Amados compañeros de ministerio, Dios los bendiga, honrados de compartir estos minutos juntos en cosas que pueden edificarnos y hacernos cada vez más fuertes. Estaba leyendo Primera de Timoteo 4, donde habla que dice que el Espíritu dice claramente en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe y escucharán las doctrinas de demonios. Toda mi vida cristiana estaba pensando en ese día o cuando se referían a este pasaje pensaban que iba a haber un momento en que sorpresivamente iba a suceder algo, iban a aparecer como jauría algunos engañadores y se iba a llevar media iglesia de cada congregación, algo así catastrófico. Y yo me dijo, no es así, ya están, los tiempos de la apostasía ya llegaron. Y me empezó a mostrar qué cantidad de personas ya no están en el camino, ya no están en la fe. Me sorprendí que el Señor me diga, hijo, tenés más gente que ganaste, que alcanzaste, que conquistaste, que bendijiste, más gente fuera de la iglesia que dentro de la iglesia. Pasaron demasiados por la iglesia, estuvieron ahí, hicieron pactos con Dios, entregaron su vida a Cristo, pero muchos están afuera por problemas con liderazgo, por problemas personales, por falta de fe o por lo que sea. Me dice, lo que pasa es que lo naturalizamos. Me pasa que me encuentro con gente en la calle que me dice, pastor, quiero que me bendiga, ¿sabes? Yo antes iba a su iglesia. ¿Y ahora? No, no voy a ninguna porque es la casa, porque me casé, porque es la familia, porque... Ah, bueno, este era uno que iba a la iglesia. Oro por ellos, los invito de nuevo y siempre digo, mirá, ¿a qué él iba a la iglesia? Esta familia venía a la iglesia y lo tomó como una cosa normal, natural. Se me dijo, ¿la naturalizaste? Date cuenta, eso es apostasía, gente que ya no camina con Dios. Entonces, cuando el Señor me dijo que tengo más congregación nuestra, fuera del templo, que los que vienen cada domingo. Entonces, empecé a observar con más cuidado y a pensar en la apostasía, pero el shock me llegó cuando el Señor me habló de la apostasía ministerial. El Señor me habló cuando hablaba de la apostasía, me mostraba que desde los nuevos ya hay apostasía. Cuando el Señor enseña en la parábola del sembrador esas semillas que tiró al costado del camino, enseguida vinieron las aves del cielo y se las llevaron. Los que no pudieron desarrollarse porque no tenían raíz, porque eran pedregales y se secaron cuando salió el sol. El Señor me muestra que los otros que cuando crecieron, crecieron con espinos, tampoco siguieron. Pero particularmente los que estaban al costado del camino son los nuevitos, o los sin raíz también son los nuevos, que se convierten, vienen a la iglesia y para nosotros es normal que un 80, un 90% de ellos deje de venir y se quede solo un 10%. A veces el porcentaje es un 5 o un 20. Solo estoy dándole una idea ilustrativa. Entonces vi que en los nuevos sucede, con los discípulos también. Yo he perdido muchos discípulos que me acompañan por años y un día parece que le pisco un mosquito y me dicen no, no quiero seguir, voy a dejar. Y hasta dejan al Señor. Gente que le confiaste estar al lado porque parecía una de las personas más sólidas de la iglesia. Entonces, y Jesús me dijo, bueno, a mí también me pasó. Y Juan 6, 6, 6 es la clave, ¿no? Cuando dice, muchos de sus discípulos decían, esto es muy difícil de entender, ¿cómo puede alguien aceptarlo? A partir de ese momento muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Él sufrió esa apostasía. La apostasía ha estado operando. Pero vuelvo a lo que les dije recién. Me golpeó cuando el Señor habla de la apostasía ministerial. Y no estoy hablando solo de hombres y mujeres que dejaron el ministerio, que he visto unos cuantos, pero no tantos, sino hombres de Dios que siguen sirviendo a Dios, pero sin la pasión que tenían, sin el primer amor que los movió a hacerlos, sin el enfoque de hambre por las almas con que se movieron al principio. Como que algo se apagó adentro. Entonces, Jesús me dijo, yo también lo conozco. Él fue probado en todo, tentado en todo. Y me muestra el pasaje donde, luego de la muerte de Jesús, Simón Pedro le dijo a los discípulos, Juan 21, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también. Y cuentan la palabra que pescaron, lo intentaron, pero no sacaron nada. Y aquella noche pescaron, volvió a lo mismo que el lugar donde lo había encontrado a Jesús. Otra vez pescando, otra vez frustrado, otra vez sin sacar nada. Pero si él ya estaba caminando como un apóstol, con el Señor, ya había visto los milagros, había visto lo que era caminar sobre el agua, había visto cosas extraordinarias, pero en un momento algo hizo que él esté pescando y haya colgado los hábitos, haya colgado su llamado, haya colgado... ¡Ay, qué fácil que nos pasan estas cosas! Y el Señor me muestra que hay varios factores que pueden producir eso. A veces son cosas. Por ejemplo, el ejemplo típico es de Gedeón. Un hombre que Dios lo llamó, trajo una salvación tremenda al pueblo, lo liberó de un ejército de cientos de milos con un puñado de valientes que lo rodearon. Realmente fue un héroe de Israel. Sin embargo, dice la Biblia, entonces Gedeón hizo un éfod sagrado con el oro que le pidió a la gente y lo puso en ofra a su pueblo natal. Pero pronto todos los israelitas se prostituyeron al rendir culto a ese éfod, el cual se convirtió en una trampa para Gedeón y su familia. Hay cosas que pueden hacer que nosotros perdamos el brillo, la locura, las ganas, la dependencia, la pasión por hacer las cosas que Dios nos está llamando. A veces son cosas. Por ahí le estuvimos pidiendo al Señor por un templo y el Señor nos regaló un terreno enorme y estamos haciendo un edificio y nos enfocamos tanto en ese edificio por los próximos cinco años, cuatro años, siete años, que le perdimos el embujón a las almas y aquello por lo cual Dios nos había llamado. A veces no son solamente cosas, a veces son personas las que pueden apagar nuestro brillo con Dios. El caso de Salomón es muy fuerte. Dice en la versión Palabra de Dios para Todos, al rey Salomón le gustaban mucho las mujeres, especialmente las que venían de otras partes del mundo y empieza a describir cómo era la vida de él. y describe que el Señor le había dicho al pueblo de Israel no debes casarte con mujeres de otras naciones. El hacer caso, el hacer eso, te llevará a seguir a los dioses de otras naciones. Sin embargo, Salomón se enamoró de esas mujeres. Tuvo 700 esposas, hijas, jefes de Estado, etcétera, etcétera. Versículo 4, cuando Salomón era viejo, sus esposas lo convencieron de seguir a otros dioses y su corazón no estaba completamente entregado al Señor, a diferencia de lo que había hecho su papá David. ¿Sabes lo que te está mostrando el Señor con esto? Que hay personas que a veces pueden robarse nuestra atención, nuestro corazón y pueden desviarnos del enfoque y nos hace perder el brillo de esa relación en la que estamos viendo las pequeñas señales del cielo para seguir dirección y encendidos por amor, estamos conquistando y nada nos puede parar. No hay argumento que nos tire abajo, no hay batalla que nos frene, porque creemos que Dios nos llamó, nos sostiene y entonces por nada del mundo estamos parando. Pero este hombre, que se destacó por haber recibido un manto de sabiduría del cielo, venían a escuchar sus enseñanzas de las naciones, ahora se quedó en el camino. ¿Qué tal si nos miramos? ¿No hay personas alrededor nuestro que nos están desenfocando? ¿No será que hay cosas que hemos tenido, adquirido, recibido y nos están desenfocando de ese llamado puro, de ese llamado tan fresco que Dios puso en nosotros? Tal vez la pasión no es la misma, tal vez las ganas, la capacidad de creerle y de obedecerle a Dios, por ahí se está. A veces nos volvemos un poco profesionales y nos olvidamos de ser esos niños crédulos que corren atrás del Señor, pase lo que pase. Miren, a veces hasta nuestros hijos pueden ser factores que nos hagan perder la fuerza del llamado. La vez pasada hablé de los pastores que tienen un hijo descarrilado. ¿Saben la cantidad de hombres que dejaron de brillar en el ministerio porque no soportaron la carga de que su hijo esté apartado o que su esposa no lo acompañe en el ministerio? Realmente Dios nos está llamando a no perder esa pasión con Él. Sería una apostasía ministerial. Y lo último, hay situaciones que apagan el fuego de los ungidos de Dios. ¿Conoce el caso de Elías, lo que pasó? Elías, después de lograr esa tremenda victoria en que toda su nación reconoció al Señor como rey y desecharon a los Baales. Él trajo la transformación de la nación en un solo día. Eso fue tremendo. Y después pasó a degüello a todos los profetas de Baal. Así que estableció y afirmó la victoria sobre Israel. Pero una bruja le mandó una amenaza. Ni siquiera se presentó. Le mandó una amenaza que lo espantó y lo asustó. Y el hombre andaba deprimido diciéndome quiero morir. El hombre andaba con su argumento de que solo yo he quedado porque todos me buscan para matarme. Y entonces Dios le habló, le dio la oportunidad, le dio nuevas directivas, pero su ministerio no volvió a ser el mismo porque algo lo había apartado de esa fe, de esa fe infantil en que uno le cree todo al Señor. ¿Y saben qué pasó? Él creyó una mentira. Él decía, te voy a matar. Y pensar que ese hombre nunca experimentó la muerte. Dios lo arrebató antes de morir. Así que, él estaba destinado a no morir. Pero algo sucedió. ¿Sabés? Las frustraciones que tenemos los pastores a veces cuando lanzamos un proyecto y no funciona, cuando teníamos un plan de cierto crecimiento y nunca vino, o cuando tenemos conflictos con líderes sin nombrar una división en la iglesia. Amado, si te dividieron la iglesia, si te llevaron el 80% de la congregación, se pueden llevar a todos los engañados y a los que son crédulos y se los llevaron, pero nunca se pueden llevar tu llamado. Porque tu llamado tiene nombre y apellido. Tu llamado tiene asignado un manto y un poder. Tu llamado tiene un favor de Dios que está soplando. Vas a ver a ese que intentó hacer algo tratando de pelearla. Y claro, no tiene el manto que Dios te dio. No aprendió la historia que tuvo que aprender el sobrino de Abraham. Cuando Lot se vio con abundancia, eligió separarse de Abraham y terminó siendo salvado después porque se había arruinado todo en él. Jesús perdió a los discípulos, siguió adelante, ahí en Juan 6.66. Perdió a su equipo cercano, los que no quisieron irse en ese pasaje. Cuando él fue a la cruz, lo dejaron solo. Aparecieron un par como curiosos a mirar cómo él estaba crucificado. Sin embargo, él avanzó y no perdió su pasión hasta el último momento. Amado, no hay nada que nos pueda robar lo que Dios va a hacer por nosotros. Yo quiero dejarte una palabra de parte de Dios. Una palabra que Dios le dio a Jacob cuando lo iba a establecer como Israel. No te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. Quiero que sepas que Dios te está diciendo no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. Así que te animo a despojarte de todo peso, de toda carga y de todo pecado que te esté asediando y empieces a correr con paciencia la carrera que tenés por delante. Tal vez perdiste años, pero Dios te da otra promesa. Te devolveré los años que te robó el saltón, el revoltón, la oruga. La devolución de años no es que Dios va a paralizar el sol para que hagas cosas como hizo con Josué, sino que lo que Dios va a hacer es traer una aceleración. Lo que no pudiste lograr en los 10 años lo podés hacer tal vez en dos años porque Dios comienza una aceleración. Te aseguro que los mejores momentos de tu ministerio están adelante, no quedaron atrás. Así que no bajes los brazos y aunque algunos apostatarán de la fe, vos y yo seremos de esos hombres de Dios que aunque esté todo caído y se haya desmoronado todo y nos taparon con los escombros, sacamos la mano y sacamos el dedo para arriba y yo sigo adelante porque tengo un llamado. Y pase lo que pase, Él es fiel para completar aquello que se propuso hacer con nosotros. Nunca bajes los brazos. Oro para que Dios te dé fuerzas nuevas, ánimos nuevos y te revele todo lo grande que viene del cielo. Oro para que el Señor te fortalezca y fortalezca tu ánimo y fortalezca tu visión y nunca se apague. La próxima vez vamos a hablar de cómo hacer para que ese fuego nunca se nos vaya a apagar. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!